¿Estás bien? Mejor que nunca Sí, no me convenciste Gamora, espera un segundo, ¿sí? ¿A qué? ¿A que más niños se han sacrificado en el nombre de la maldita iglesia de Raker? No, por supuesto que no, solo... ¿Qué cosa, Peter? Oye, solo... Respira Con cada minuto perdido No tenemos tiempo para respirar Entiendo que Raker te trae malos recuerdos ¡No tiene que ver con Thanos! Se trata de Nikki Y lo que tipos como Raker o Thanos le hacen a niñas como a ella Como a mí O a mi hermana Si hubiera protegido mejor a Neviula, tal vez... Tal vez no estaría muerta ¡Guau! ¿Qué? ¿Neviula está muerta? ¿Cómo? ¿Quién fue? Dime, para que vaya a buscarlo y estreche su mano Yo la maté ¿Mataste a tu hermana? Ella es a quien viste la promesa de la matriarca Así supe que era mentira La Neviula que conozco fue convertida en un monstruo vengativo y lleno de ira Uno que no se detendría si yo no lo hacía Y eso hice Pero no esperaba sobrevivir a ello ¿Y por qué no lo dijiste, Gamora? Porque no me pareció una presentación adecuada ¡Hola! Soy Gamora, asesiné a mi hermana ¿Quieren ser mis amigos? Claro que no ¿Cómo podrían ser amigos de un monstruo? ¿Por qué me querrían en su equipo? Un equipo del que... Me gusta ser parte Después de todo Pues, yo odio a Neviula, así que me da igual si... ¿Qué? Solo digo que eso no cambia nada De hecho, lo cambia todo La mujer más letal de la galaxia acaba de admitir... Que nos ama No es cierto Claro que sí Dijiste que nos amas después de decir que mataste a tu hermana Dije que disfrutaba su compañía Esa es la definición catatiana del amor Con agradar es suficiente ¿Podemos cambiar de tema? Sí, esto es todo el amor que puedo soportar Te aceptamos, Gamora-sen, Wobri Es como estar casados Esto ya es irritante Ok, creo que ya recuperamos fuerzas ¿Qué les parece si detenemos a un líder sectario? Sí Guardianes de la galaxia La matriarca decidió promulgar la consumación de esta estación Y no podrán detenerla ¡Ella no decidió nada! ¡La has manipulado desde el comienzo! Ella es la luz Y yo Su fiel sirviente ¿Cómo puede ser la luz con ese monstruo oscuro dentro de ella? ¡Lasfemia! Tal vez ahora rechacen su promesa Pero pronto creerán Creerán en ella cuando los resucite de entre los muertos Tu dolor te ha empujado por un peligroso precipicio, viejo amigo ¡No! ¡Imposible! ¡Yo te vi morir! La forma es efímera Pero su esencia perdura por siempre Tienes que renunciar a tu obstinación Antes de que provoque un final obscuro ¡Obscuro! ¡Por favor! ¡Oops! ¡ primary cook fanática de T.O.P.O.! ¡Ah! 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 CC por Antarctica Films Argentina